Aunque quieras soltarme de tu mano Te pido por favor no me dejes ir Aunque yo quiera huir de ti Y no escuchar jamás tu voz Abrázame, conquístame Si ves que quiero huir de tu presencia En mi debilidad pretendo esconderme Sin mi orgullo y maldad Ves que me pueden dominar Quebrantame, enamórame Llévame al lugar, muy cerca de tu corazón Llévame a la cruz Con tus cuerdas de amor Ayúdame a entender Hazme reconocer Sin ti no me irá bien Sin ti yo no podré Llévame al lugar, muy cerca de tu corazón Átame a la cruz Con tus cuerdas de amor Y si pretendo huir de ti Te pido mi Señor Que no me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Si las tinieblas hoy me han encubierto Y me he enfocado en la vanidad Si me obsesiono y creo saber Que con mis fuerzas lo logré Instruyeme Hazme entender Si me has escudriñado Y conocido Y ves que hay en mi perversidad Examíname, oh Dios Prueba y ve mi corazón Y guíame en el camino De tu eternidad Llévame al lugar Muy cerca de tu corazón Átame a la cruz Con tus cuerdas de amor Ayúdame a entender Hazme reconocer Sin ti Sin ti yo no podré Sin ti no me irá bien Y si ves que desmayó Susténtame No me dejes ir No me dejes ir Y si ves que te falló Perdóname No me dejes ir No me dejes ir Y si ves que yo insisto Instruyeme No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Y si ves que yo huyo No me dejes ir 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 Sin ti no me dejes ir ¡Gracias por ver el video!